El presidente Barack Obama recibirá a Enrique Peña Nieto para hablar de economía y seguridad. La Casa Blanca confirmó en un comunicado que el presidente de México viajará a Washington en enero del próximo año para encontrarse con su homólogo estadounidense. Con la visita a la Unión Americana programada para el 6 de enero, se dará seguimiento a la reunión entre ambos mandatarios, celebrada en Toluca en febrero de 2014 y en la Ciudad de México en mayo de 2013, así como la visita que Peña Nieto realizó a Washington en noviembre del 2012 como presidente electo. De acuerdo con el gobierno estadounidense, la reunión se enfocará en el fortalecimiento de la alianza estratégica entre Estados Unidos y México y en este charlazos y acuerdos bilaterales hacia el avance de objetivos mutuos, de tal modo que buscarán ampliar el diálogo y la cooperación entre los dos países en los sectores económico, social y de seguridad. Washington confirmó a su vez la participación del vicepresidente Joseph Biden y de secretarios de gabinete de los dos países para dar una dirección estratégica a las iniciativas diseñadas a mejorar la competitividad económica. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el jefe del Ejecutivo Federal aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos para afianzar el momento positivo y de estrecha cooperación en la relación entre ambos países. Durante esta visita también se revisarán los mecanismos de diálogo bilateral acordados en mayo de 2013, como el Diálogo Económico de Alto Nivel, el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación y el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación. Además, se enfocarán en los avances de la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI, retomarán los acuerdos de la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte y conversarán sobre los temas a tratar en la próxima, programada en Canadá también en 2015.